Mi nombre es Jessica López, yo soy quesera y cabrera en los picos de Europa. Llevamos ya desde el año 2007 elaborando queso y decidimos apostar por algo más, además de queso, que se dedicara también al turismo. Entonces abrimos esta quesería, que es una ola del queso cabrales, así se llama. Aparte de seguir con una tradición familiar muy importante, veíamos un negocio en algo que sabíamos que tarde o temprano se podría perder y era importante conservarlo. Decidimos apostar por el queso y por el turismo. El relevo generacional yo creo que es el mayor problema que tenemos hoy en día en la denominación de origen del queso de cabrales. Hay muy poca gente joven que quiera venir, que quiera vivir en un pueblo y que quiera dedicarse a esto. Al final es una vida dura y un poco esclava. Hemos tenido dos premios a mejor cabrales. A mí me dieron un premio en el ministerio como emprendedora, mujer rural. Soy una chica normal viviendo en un entorno maravilloso y estoy muy orgullosa de ser quesera y cabrera en Sotres, en los tipos de Europa.